Estamos viendo la parte externa de Isla Iztapa, estamos a espaldas de la playa Los Corales, allí donde se alcanza a ver el embarcadero, donde se ve ese velero, es donde está el arrecife, toda esa parte uno puede observar, en esa parte uno puede observar todos los peces que están allí, están mostrando en este momento como sacan un animal marino, para que la tripulación pueda snorkelear, toda esa parte se pueden ver distintos peces, todos muy bonitos, se ven marlis, pez bonito, entre otros peces de colores que se aprecian, toda esa parte que se alcanza a ver es el arrecife, tuvimos una muy bonita experiencia, los peces están muy bonitos, es muy recomendable. Allá al fondo, esta es la playa Los Corales, de allí salimos. Esta playa está muy bonita, pero la arena es muy gruesa, lastima bastante los pies, el hecho de caminar tan solo en ella, porque está formada a base de corales.